¿Cuántos están dispuestos a adorar y glorificar el nombre del Señor en esta tarde? ¿Cuántos vinieron a darle gloria, adoración y alabanza al que vive por los siglos de los siglos? Yo no sé usted, mi hermano, pero hay un ambiente en esta hora, gloria sea el nombre del Señor, bien especial. Yo sé que Dios quiere hacer algo grande con cada uno de nosotros en este lugar, mi hermano. Cuando cierre sus ojitos y empiece a adorar al Señor, yo sé que a veces, mi hermano, a veces comenzamos a ver a nuestro alrededor y como comenzamos a flaquear, comenzamos a dudar, comenzamos a sentirnos turbados por la situación que nos rodea, porque a veces nos sentimos solos, porque a veces nos sentimos sin fuerzas, a veces nos sentimos atribulados, gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando cerramos nuestros ojos y dejamos de ver con nuestros ojos naturales y comenzamos a ver con los ojos del Espíritu, la bendición del Señor, mi hermano, algo comienza a pasar en la vida del hombre. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, oh gloria sea el nombre del Señor, mi hermano, algo tiene que pasar dentro de nuestro interior, nuestro hombre interior tiene que comenzar a sentir ese anhelo, ese deseo de glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Mi hermano, yo no sé usted, pero yo he venido a bendecirle por encima de la prueba, yo he venido a adorarle, por encima de la tormenta por la cual yo pueda estar pasando, yo he venido a glorificarle, yo he venido a decirle a Él que Él es bueno, yo he venido a decirle a Él que Él es grande, yo he venido a decirle que Él es bueno, que Él es poderoso, que si yo todavía estoy de pie es por su grande amor y su misericordia y es por eso que yo he venido a adorarle, es por eso que yo he venido a bendecirle en esta hora. Oh poderoso Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Es por eso que mi corazón le canta al Señor que Él es bueno, que Él es grande, bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, cuando lo tenga me deja saber con fuerte. Amén. Poderoso sea el nombre del Señor. Señor, leemos la palabra de nuestro Dios a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pero Jehová había dicho a Abrán, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Oramos, amante Dios, Padre celestial, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que tú hables a la vida del corazón de tu pueblo. Ministra con poder, Señor, conforme a tu grandeza, tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Obra, Padre, conforme a nuestra necesidad para que podamos salir de este lugar fortalecido, restaurado, renovado por el poder de tu palabra y con la ayuda de tu Santo Espíritu, el cual nos enseña todas las cosas y nos guía hacia toda verdad. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Puedes sentarse, pero mientras se sienta, mire al hermano que tiene a su lado, atrás, adelante. Gloria sea el nombre del Señor y dele la mano y dígale, atrévete a salir. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el tema por el cual estaremos predicando en esta hermosa tarde y queremos basarnos en el versículo, uno de los tres versículos que leímos, que dice Pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Atrévete a salir. Gloria sea el nombre del Señor. Atrévete a salir. Ese es el mensaje de esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Según la tradición judía, hermano, Tare, que es el padre de Abraham, se dice que era malvado y que era un fabricante de ídolos. Es lo que dice la tradición judía. Se dice que en cierta ocasión, Tare tuvo que salir y tuvo que dejar a su hijo Abraham encargado del negocio. Y dice que una mujer llegó para ofrecer sacrificio a uno de estos ídolos. Abraham agarró un palo y comenzó a destruir cada uno de los ídolos de su padre. Comenzó a darles con el palo y los destruyó. Y cuando terminó, le puso el palo en las manos al ídolo más grande. Cuando su padre llegó y le preguntó lo que había pasado, Abraham le contestó, hubo un pleito aquí entre estos ídolos. No estaban de acuerdo en muchas cosas y como que comenzaron a pelear los unos con los otros. Y el más grande los destruyó a todos. El padre de Abraham, molesto, le contestó a su hijo, ¿Tú crees que estos ídolos tienen entendimiento? ¿Acaso te estás burlando de mí? Abraham le dijo, padre, si tú mismo no crees que eso pudo haber pasado, entonces, ¿por qué tú estás adorando a estas imágenes que no tienen poder? Gloria sea el nombre poderoso del Señor, mi hermano. Porque usted tiene que entender que usted y yo le servimos a un Cristo vivo, un Cristo que aunque murió, bendito sea el nombre del Señor, también resucitó, mi hermano. La tumba todavía está vacía, mi hermano. Nunca encontraron al cuerpo del Señor y nunca lo encontrarán, porque, mi hermano, Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y es gracias a ese evento tan maravilloso, mi hermano, de la resurrección, que ahora yo también vivo juntamente con Cristo, mi hermano. Aunque yo antes estaba muerto en mis delitos y mis pecados, ahora Cristo me ha dado vida juntamente con Él, mi hermano. Por eso damos gloria, por eso damos alabanza a nuestro Señor. Tarea, molesto con su hijo, dice la historia. Según la tradición, envió a Abraham al rey Nemrod para que le castigara. Y fue en ese momento que una intervención divina hace presencia y lo libró de un horno. Su padre arrepentido al darse cuenta que había alguien sobrenatural que protegía a su hijo, se arrepintió. Bendito sea el nombre del Señor. No hay ninguna base bíblica que apoye esta historia. Esa es una leyenda, una historia judía. Pero si de algo tenemos que estar seguros, es que no importa de qué familia tú vengas y a qué religión tus padres le hayan servido y a qué dioses hayan adorado. Cuando Dios decide llamarte, gloria sea el nombre del Señor. Cuando Dios decide sacarte, bendito sea el nombre del Señor. Él hace un pacto consigo mismo de cumplir su propósito en ti. Y desde el momento que te señala, Él escribe su palabra en tus mentes y en tu corazón. Y es por eso que durante la historia de nuestra vida muchas veces sentimos como que no somos parte del grupo, como que no somos parte del montón. Gloria sea el nombre del Señor. Y la gente nos llama raro y la gente nos llama. Tú eres como que muy diferente a nosotros, mi hermano, porque nos metemos y a veces como que no concordamos con las corrientes del mundo. Gloria sea el nombre del Señor. A veces como que no nos sentimos, bendito sea el nombre del Señor, como parte, parte del grupo. A veces nos juntamos con nuestros amigos y vemos que las cosas que les gustan a nuestros amigos no nos gustan a nosotros. Las cosas que ellos practican, nosotros no queremos practicar las cosas, los chistes de los cuales ellos se ríen con nosotros. No nos gusta reírnos, bendito sea el nombre del Señor, porque no somos bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Como que no caemos en ese grupo y es que tenemos que entender, bendito sea el nombre del Señor, mi hermano, que cuando Dios decide llamarte, cuando Dios decide separarte para Él, para gloria y alabanza de su nombre. Él te señala desde el vientre de tu madre. Él pone algo dentro de ti que dice, este, este es mi hijo, esta es mi hija, este me pertenece. Él pone, mi hermano, su palabra dentro de nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor dentro de nuestras mentes. Y es por eso que a veces, aunque no hemos escuchado la palabra, aunque en nuestra juventud, en nuestra niñez, quizás no hubo alguien que nos enseñara la verdad de Dios. Ya dentro de nuestro interior había algo diciéndonos que era lo que era bueno y que lo que era malo. Bendito, gloria sea el nombre poderoso del Señor y la gente nos llama locos muchas veces y a veces la gente nos llama raros porque no queremos participar de los pecados que ellos participan, mi hermano. Pero es que tenemos que entender que hay un propósito en la vida del hombre y de la mujer que Dios ha señalado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y quizás a nosotros no podamos entender muchas veces las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros no podemos entender por qué nosotros somos tan diferentes. A veces quisiéramos ser parte del grupo. A veces quisiéramos practicar las cosas que ellos practican para poder sentirnos aceptados por ellos. Pero cuando tratamos hay algo dentro de nuestro interior que nos dice no lo hagas, no lo hagas, no participes de ello. Y ese es el poder de la palabra del Señor que ha sido grabada en nuestro corazón, mi hermano. Si hay algo que tú no puedes, mi hermano, correr, huir de ello, es al propósito que Dios tiene en tu vida. Es la palabra que Dios ha declarado para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Puede ser que durante tu niñez no lo entendiste, llegaste a tu juventud y no lo entendiste. Pero va a llegar el momento en tu vida que Dios te va a hablar y Dios te va a decir esta es la hora de que tú tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Atrévete a salir, atrévete a salir. Mire, mi hermano, es tiempo de que nos atrevamos a salir del lugar donde un día nos encontrábamos. Todo gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos, mi Dios. Todo hombre, toda mujer quiere ser aceptado por su semejante. Yo me recuerdo muchas veces en mi juventud haciendo amistad con muchos de los jóvenes de mi edad. Y muchos de ellos quizás practicaban muchas cosas que yo en ese entonces no practicaba. Muchos de ellos fumaban, muchos de ellos bebían, muchos de ellos andaban en fiesta. Y muchas veces por ese deseo de querer sentirme aceptado, cuando ellos me hacían la invitación a practicar de estas cosas, aún sin yo sentir el deseo yo practicaba esas cosas. Porque yo quería sentirme parte del grupo, pero después de haberlas practicado, algo había dentro de mi interior que me hacía sentir tan mal que no debía haberlo hecho. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo le doy gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que nunca yo caí en un vicio, aunque fumé, aunque bebí. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor siempre me guardó. Y yo digo, ese era el propósito de Dios en mi vida, mi hermano. Porque aunque yo practiqué todas estas cosas, nunca me gustaron. Porque yo entiendo, ahora entiendo que había un propósito de Dios sobre mi vida. Gloria sea el nombre del Señor. Yo me recuerdo en cierta ocasión, acompañando a algunos de mis amigos y amigas, yendo a una discoteca. Mi hermano, yo nunca me había metido en una discoteca. Y más a altas horas de la noche. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, fue la primera y fue la única vez que yo visité una discoteca. Yo nunca había visto tanto pecado como lo vi en aquella noche. Oh, mire, mi hermano, jovencito fumando, jovencito bebiendo. Jovencita, mi hermano, casi semidesnuda, subiéndose a las mesas y bailando. Mi hermano, lo que había ahí, mi hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Era puro pecado, pura maldad. Y a mí, mi hermano, yo creo que los que me invitaron para que fueron con ellos, comenzaron a mirarme y a decirle qué le pasa a este. Mi hermano, porque desde que yo llegué a aquel lugar me sentí incómodo. Desde que yo llegué a aquel lugar yo no me sentía parte de aquello que se estaba practicando. Era más, eran las doce, la una de la mañana. Y mientras aquellos jóvenes bebían, se emborrachaban, fumaban y bailaban. Gloria sea el nombre del Señor. Yo estaba sentado en una mesa dormido. Gloria sea el nombre de Jesús. Y aquellos amigos me miraban y decían, ¿y a este qué le pasa? Estamos metidos en una discoteca cuando deberíamos de estar bailando y gozándonos en este lugar. Pero, mi hermano, yo no me sentía parte de aquello, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya me había señalado. Ya Dios tenía un propósito. Gloria sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender que cuando Dios nos marca, que cuando hay algo de parte de Dios en nuestra vida, aunque tratemos, aunque nos metamos, hay algo, hay una voz que nos está diciendo, sal de ese lugar, sal de ese lugar, sal de ese lugar. Tú no eres parte de ese lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios está haciendo un llamado a la iglesia de estos tiempos para que salgamos del mundo. Porque tristemente la iglesia se ha contaminado. La iglesia se ha ensuciado. La iglesia se ha manchado. Las vestiduras blancas ya no son más blancas, mi hermano. Y es tiempo de que la iglesia del Señor salga, salga de este mundo. Porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Qué comunión hay, mi hermano. No podemos constituirnos amigos del mundo. Porque nos estaremos constituyendo enemigos de Dios. Prefiero ser amigo de Dios y que el mundo me aborrezca. Prefiero ser amigo de Dios y que todos me den la espalda. Porque tarde que temprano el Señor levantará bandera a mi favor. Y me dará la victoria. Aunque mi familia me llame raro. Aunque mi familia me dé la espalda. Aunque mi propia familia me aborrezca. Yo seguiré buscando la presencia de Dios. Yo seguiré llegando a este lugar aunque no tenga fuerza. Aunque muchos se vayan y me dejen solo. Yo seguiré creyendo que en Él hay poder. Que en Él hay salvación. Que en Él hay vida. Te adoramos Jesús. Te adoramos mi Dios. Tenemos que entender mi hermano que tarde que temprano el fuego que fue depositado dentro de nuestros corazones comenzará a arder. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Cuando leemos el libro del profeta Jeremías. Que en cierta ocasión Jeremías decidió no hablar más en el nombre del Señor. Porque se había dado cuenta que cuando hablaba de parte de Dios. Lo único que venía era tragedia. Lo único que venía eran problemas. Y tenemos que entender bendito sea el nombre del Señor. Que cuando nosotros decimos, decidimos servirle a Dios el mundo. Te aborrecerá. El mundo te dará la espalda. Le vas a caer mal a muchos. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando tú no le sirves a Dios todos quieren ser tus amigos. Pero cuando tú decides bendito sea el nombre del Señor. Servirle a Dios todos te aborrecen y te dan la espalda. Y te llaman el aleluya. Te llaman el religioso. Te llaman loco. Te llaman fanático. Que te llamen como te llamen. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando yo veo allá arriba al cielo. Hay uno que me está llamando. Tú eres mi hijo amado. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres mi hija amada. Bendito sea el nombre del Señor. Y ninguna de tus lágrimas dejaré caer en el piso. Yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y el profeta había decidido no hablar más en el nombre del Señor. Pero dentro de su interior había un fuego ardiendo que le impulsaba. Él quería resistir. Mi hermano es la marca del Espíritu de Dios que está sobre tu vida. Mi hermano cuando te Dios te ha marcado. Ay mire mi hermano. Aunque tratemos. Aunque tratemos. La palabra tiene que salir. Aunque querramos quedarnos callados. Hay algo dentro de nuestro interior. Que nos está impulsando. Hablar las grandezas y las maravillas de Dios. De los milagros. De los grandes milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces vamos a la palabra. Y vemos que Dios le había dicho al profeta anteriormente. En el capítulo 1 de Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que tú nacieses te santifiqué. Y yo te di por profeta a las naciones. Jeremías había nacido con un propósito. Jeremías había sido marcado desde el vientre de su madre. Cuando Dios había decidido crear al profeta. No lo mandó solamente porque sí. Lo mandó porque había una necesidad que tenía que ser suplida. Y esa necesidad era traer palabra de Dios. Dios te está llamando en esta hora a salir de ese mundo. Y que nos dispongamos a hablar palabra de Dios al que lo necesita. Que hagamos un llamado en esta hora. Para que la gente corra. Corra, corra directamente al trono de la gracia del Señor. Para buscar el oportuno socorro mi hermano. Porque lo que viene para el mundo es tragedia. Lo que viene para el hombre pecador es muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en vida, en Cristo siempre habrá vida. Poderoso Dios. Mira a veces la gente nos llama a agua fiesta. Dice, pero ¿qué te pasa? Entra en el ambiente. No sé si a usted le ha pasado. Muchas veces gente me decía, tú eres diferente. Y a veces como que yo me sentía mal porque yo no quería ser diferente. Pero ahora yo le doy gloria a Dios porque Él me hizo diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le doy gloria a Dios. Porque desde antes, quizás yo sin verlo, quizás yo sin entenderlo. Cuando la gente miraba en mí lo que Dios ya había puesto, lo que Dios ya había sembrado. Sabe, muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero qué bueno cuando la gente se da cuenta de que tú has sido marcado con un propósito. Mi hermano, por eso es que yo le doy gloria a Dios, mi hermano. Yo le doy alabanza al Señor. Porque la gente, mi hermano, no me miraba a mí. Miraba el propósito de Dios sobre mi vida. Mi hermano, tenemos que darle gloria al Señor. Porque la gente, porque la gente mire en nosotros la figura de Jesucristo. Que cuando me miren a mí, no me miren a mí, al hombre carnal, a Alexander. Sino que vean la figura de Jesucristo sobre mi vida. El milagro de Cristo sobre mi vida. El milagro del nuevo nacimiento sobre mi vida. Poderoso Dios. Tú eres bueno Jesús. Hay un Dios que te llama en esta hora y te dice atrévete a salir. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Sal de esa vida de maldad y de pecado, la cual estás acostumbrado a vivir. Muchos de nosotros venimos de familias que quizás nunca les sirvieron a Cristo. Crecimos, nuestra niñez, nuestra juventud, rodeado de pecado. Viendo el pecado. Era una costumbre para nosotros pecar. Porque era lo que habíamos aprendido desde que habíamos nacido. Bendito sea el nombre del Señor. Era lo que nuestros padres nos enseñaron. Muchas veces. Yo no sé si a usted le pasó como niño. Porque a veces como padres hasta en eso fallamos. Llegaba de momento alguien a buscar a nuestros padres. Y nuestros padres nos decían, dile que no estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dile que no estoy, dile que estoy ocupado, dile que me estoy bañando, dile cualquier cosa. Miente. Con tal de no confrontar aquella situación que se les había presentado. Era lo que ellos habían aprendido y era lo que nos estaban enseñando a nosotros. Y cuando nosotros venimos de una vida así, esas acciones se hacen habituales en nuestra vida. Comenzamos a repetirlo por instinto. Gloria sea el nombre del Señor. Y que es el instinto, es actuar sin pensarlo. Es hacerlo porque ya tenemos la costumbre de hacerlo. Gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos Jesús. Poderoso Dios. Gloria a tu nombre de Dios. Y es por eso, mi hermano, que muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo, tenemos el problema de mentir. Porque ya es una costumbre. Tenemos ese hábito en nuestra vida. Mentimos ya porque sí, porque ya es habitual. A veces no hay ni necesidad de mentir. Pero como ya es nuestro carácter, ya es lo que nosotros hacemos. Aunque no haya necesidad de mentir, mentimos. Gloria sea el nombre del Señor. Hay gente, mi hermano, que viene del mundo lleno de quizás con el hábito de robar. Gloria sea el nombre del Señor. Y ya es habitual en ellos robar. Ellos no tienen necesidad de robar. A ellos no les hace falta nada. Pero como ya ellos aprendieron eso desde pequeños. Mi hermano, ya es un hábito, ya es una costumbre. Y ellos están en todo momento robando. Gloria sea el nombre del Señor, mi hermano. Y tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nueva criatura. Todas estas cosas tienen que cambiar. Es necesario que nosotros pongamos toda nuestra vida delante del Señor, mi hermano. Para que el Señor vaya cambiando todas esas cosas. Para que si antes mentíamos, ahora ya no mintamos. Si antes donde quiera que íbamos, algo se nos pegaba. Ya no se nos pegue. Gloria sea el nombre del Señor. Y que Dios comience a transformar nuestra vida, mi hermano. Vemos que el hombre ha querido darle solución a todos los problemas. El hombre dice que la mentira y el robar son problemas mentales. Ese es un problema de carácter de la mente. Bendito sea el nombre del Señor. Que tiene que ser tratado. Y vemos que ellos han querido darle nombre a todos estos problemas. La gente que ya tiene el impulso de robar, porque sí, por un impulso, se le llama cleptómano. Que es el impulso de robar. Bendito sea el nombre del Señor. Es aquel que no roba por necesidad, sino por costumbre. Vemos que el que miente también, el que tiene el impulso de mentir, también tiene un nombre. Y ese es el mitómano. Gloria sea el nombre del Señor. Y el mitómano es una persona que miente tanto, que hasta él mismo se cree las mentiras que está diciendo. Es un mentiroso profesional, de tal manera que hasta él mismo se puede engañar. Pero la palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado, mi hermano. Y por más que nosotros tratemos de engañar al hombre, hay un Dios al cual no podemos engañar. El cual conoce nuestra vida. Yo no sé cómo la gente está llamando el problema que usted y yo tenemos. Pero la Biblia me dice, Pablo diciendo, bendito sea el nombre del Señor. Hay un problema en mi vida. Hay un problema entre este cuerpo y el espíritu. Y es que lo que yo quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer. Eso es lo que yo termino haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de Pablo haber estudiado todos los por qué y todas las situaciones que se habían presentado en su vida. Él tuvo que reconocer que el problema era él. El pecado que mora en mí. Bendito sea el nombre del Señor. El problema no es que se presente una situación que me obligue a mentir para poder escapar de ella. El problema no es que dejen las cosas en un lugar visible. Y yo tenga que agarrar la gloria hacia el nombre del Señor. El problema es que hay un pecado que tiene que ser erradicado de mi vida. Y solamente la sangre de Cristo tiene poder. Solamente la sangre del Señor puede transformar mi vida. Es tiempo de que salgamos. Salgamos del mundo. Salgamos de las costumbres que antes teníamos. Que comencemos a vivir una nueva vida en el Señor. Que comencemos a darle toda la gloria, toda la pleitesía, toda la adoración, toda la alabanza. Porque solamente Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos mi Dios. Pablo lo llamaba el pecado que mora en mí. Y yo he venido a decirle en esta hora, mi hermano, que nos pongamos de acuerdo. Bendito sea el nombre del Señor. Y que comencemos a reprender esta carne. Y que comencemos a someterla a la voluntad del Espíritu, mi hermano. Porque muchas veces esta carne no va a querer adorar. Muchas veces esta carne no va a querer darle gloria al Señor. Muchas veces esta carne se va a querer quedar en la casa. Muchas veces esta carne no va a querer continuar. En medio del problema, en medio de la situación va a querer soltarlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero con Cristo, mi hermano, nosotros somos más que vencedores. Con Cristo todo lo podemos, mi hermano. Aunque esta carne no quiera. Yo he venido a decirle en esta hora, tenés que seguir hacia adelante. Tienes que seguir caminando. Tienes que seguir buscando presencia del Señor. Tienes que seguir acercándote a la casa del Señor. Te adoramos Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hay Dios que está llamando a un pueblo a salir de su tierra y de su parentela. Hoy yo he venido a dejar ese pasado atrás. Y a enfocarme en lo que tengo. Hacia adelante. Dios está llamándonos. Dios está pidiendo que nos comprometamos con Él. Porque tenemos que entender que Dios es un Dios de pacto. Que Dios hace promesas para bendecir a su pueblo. Pero así como Él se compromete a bendecirte, Él exige de tu parte obediencia para poder recibir la bendición que Él ha determinado darte. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que le quiere servir, pero quiere seguir arrastrando su pasado con ellos. Quiere seguir practicando las cosas que antes practicaba. Dios le hizo un llamado a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El llamado fue hecho a Abraham. La Biblia me enseña que Tare, padre de Abraham, salió de tierra de Ur para ir a Canaán. Pero que en el camino llegaron a Arán y se quedaron allí. Gloria sea el nombre del Señor. Sabe que hay gente que llega un momento en su vida que decide salir hacia un lugar, hacia un propósito. Pero en medio del camino se encuentran con una situación y se estancan. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que se estanca en un lugar. Salieron con la disposición de llegar a un lugar determinado. Pero en el camino comenzaron a ver hacia su alrededor. Y comenzaron a ver cosas que les atrajeron. Y entonces decidieron hacer lugar, hacer hogar en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es entonces donde Dios tiene que hacer acto de presencia. Dice la palabra que Tare había decidido salir de Ur de los Caldeos a tierra de Canaán. Pero en el camino comenzó a ver que Arán era bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hizo lugar en ese, hizo hogar en aquel lugar. Pero entonces viene Dios a llamar a Arán y decirle es tiempo de que tú salgas. Bendito sea el nombre del Señor de tu tierra y de tu parentela. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el padre de Abrán murió en ese lugar, en Arán. Y entonces donde Abrán sale de camino. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor camino a Canaán. Pero en el camino dice que se le pegó su sobrino. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, usted y yo tenemos que entender que hay llamados específicamente solamente para ti. Que tú no puedes llevar compañía. Ese llamado es para ti. Tú tienes que entender que tú tienes que abandonarlo todo. Jesucristo lo dijo en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre y familia. Bendito sea el nombre del Señor. Hijo, por causa de mi nombre no es digno. Usted y yo tenemos que entender y reconocer que para poder seguirle tenemos que dejarlo todo. Tenemos que abandonarlos por completo en sus manos. Amor. Te adoramos, mi Dios. Poderoso Dios. Dios le hizo un llamado a Abrán. Sal de tu tierra y de tu parentela. Bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos mi Dios Abraham no preguntó ¿A dónde es que tú me estás llevando? Dios no le dijo a dónde lo iba a llevar Le dijo a la tierra que yo te mostraré Dios siempre te va a hacer un desafío de fe Él te promete bendición Pero no te dice cuál va a ser la bendición Él te promete bendición Pero no te dice que en el camino van a haber tropiezos Y van a haber luchas y pruebas Pero si algo te promete es que siempre estará contigo Que todos los días de tu vida Él va a estar contigo Que todos los días de tu vida Él no te va a abandonar Aunque pases por el fuego no te vas a quemar Y si por las aguas no te anegarán Ninguna llama arderá en ti Él ha prometido ser fiel contigo Bendito sea el nombre poderoso del Señor Mi hermano hay gente que en vez de ser de bendición Te son de tropiezo Y que es necesario que nos apartemos de ello Bendito sea el nombre del Señor Dice la palabra del Señor Que Lot se fue juntamente con su tío Abraham Y que en vez de serle de bendición Empezaron a haber pleitos Empezaron a haber problemas Mi hermano hay gente que no te conviene Andar en compañía con ellos Hay amistades que tú tienes que cortar Porque no conviene que tú camines con ellas Hay gente que tú tienes que cortar Porque no conviene que tú andes con ellos Es necesario que renunciemos a todas las cosas Si queremos ser verdaderamente Gloria sea el nombre del Señor Fieles a Dios Es tiempo que cortemos con aquellas personas Que están siendo de tropiezo Para con nuestra vida Estoy hablando Bendito sea el nombre del Señor De gente que Tenemos que soltar Poderoso Dios Jesús lo dijo Tienes que dejar padre, madre e hijo Porque si algo tenemos que entender Es que como hijos un día Tendremos que dejar a nuestros padres Y como padres un día Tenemos que dejar ir a nuestros hijos Hay gente que si aprovecha y dice Si mi esposa me de tropiezo la dejo Mira ese es otro punto Gloria sea el nombre del Señor Dice la palabra Que el hombre dejará a su padre y a su mujer Y serán una sola carne Si nos casamos Ya nos amarramos Gloria sea el nombre del Señor Ella es tu carne Y él es tu carne Gloria sea el nombre del Señor Son una sola carne Y donde quiera que tú vayas Tú tienes que andar con ella Tú tienes que andar con él Poderoso Dios Abraham tenía que dejar a Lot a un lado Pero si tenía que llevar a su familia A su mujer Sarai Bendito sea el nombre del Señor En el Señor tenemos que entender Que no hay amistades No hay parentesco que valga Usted puede ser mi mejor amigo Pero si usted Está haciendo impedimento para mi servicio a Dios Lo siento mucho Pero tengo que apartarme Para agradar a aquel que me llamó Gloria sea el nombre de Jesús Dios le dijo a Abraham que saliera Bendito sea el nombre del Señor Y este se llevó a su sobrino Lot Y comenzaron a ver pleitos Y contiendas entre los pastores del ganado de Lot Y el ganado de Abraham Pero si hay algo que me llama mucho la atención Es que en medio del proceso Por el cual Dios hizo pasar a Abraham Y en ese camino para llegar a tierra de Canaán Aunque Abraham falló y desobedeció muchas veces Primero dice llevándose a su sobrino Segundo en medio de una hambruna En vez de continuar camino a Canaán Decidió descender a Egipto Y en Egipto Faraón se ve atraído por su mujer Sarai Y Abraham por miedo miente Y le dice esta es mi hermana Faraón quiso tomarla como mujer Si no fue porque la mano de Dios le dijo Que no tocara a la mujer Bendito sea el nombre del Señor Dios habría traído maldición A casa de Faraón Pero vemos como aquella situación Le fue favorable a Abraham Porque salió de Egipto Lleno de ganado y de riquezas Que Faraón le entregó con tal que se fuera Poderoso Dios Vemos como Abraham en medio de aquella situación Le falló muchas veces a Dios Pero una de las cosas que Llama mucho la atención Es como Dios siempre se mantuvo Recordándole su pacto De que haría una gran nación De toda la tierra Que los ojos de Abraham Alcanzara a ver Serían para él y para su descendencia Que de él saldrían reyes Gloria sea el nombre poderoso de Jesús Y que en él serían benditas Todas las naciones Durante el camino Durante la vida de Abraham Desde el llamado que Dios le había hecho Dios continuaba recordándole Día tras día su pacto Día tras día su pacto Bendito sea el nombre del Señor Muchas veces nosotros vamos a fallar Muchas veces nosotros Habremos salido de nuestra casa De nuestra tierra y de nuestra parentela Habremos salido del mundo Dispuestos a llegar a la tierra Que Dios nos ha prometido dar Y en el camino nos vamos a dar cuenta Que hemos fallado muchas veces Un sin fin de fece Le hemos dado la espalda a Dios Pero que lindo Dios Que siempre viene a recordarte Tú vas a llegar al lugar Donde yo determiné que tú llegaras Yo he hecho un pacto conmigo mismo De salvar tu vida De poder llevarte A la tierra De Canaán celestial Mi hermano Que lindo Dios Que no es porque nosotros Queramos Ni nuestra fuerza Sino porque Él ha determinado Cumplir su propósito En nuestra vida Poderoso Dios Te adoramos mi Dios Por en medio de tu proceso Él no te abandonará Dios te dice No temas No desmayes Porque yo soy tu Dios No temas No desmayes Porque yo soy tu Dios Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Pero es tiempo De que como iglesia Seamos obedientes Al llamado Que Dios nos está haciendo Él quiere Darnos bendición Cristo dijo El que quiere Venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Todos los días Y sígame Negarse a sí mismo No es fácil Salir de lo que hemos vivido Practicando durante Casi toda una vida No es fácil Esas cosas que tenemos Arraigadas Esas amistades Que hemos tenido Durante años Esas cosas Que hemos venido Practicando Durante muchas Muchas décadas No es fácil hermano Dejarlas a un lado Pero en Cristo Todo lo podemos En Cristo Todo lo podemos Tenemos que entender Que el que está en Cristo Es una nueva criatura Mi hermano Hay un horizonte De bendiciones Esperándonos Abraham se separó De Lot Y fue entonces Que Dios comenzó A cumplir su propósito En Abraham Hasta que un día Gloria sea El nombre del Señor El Shaddai El Dios Todopoderoso Se le apareció Y le dijo Un día yo te hice Un llamado Te pedí que abandonaras Todo Siendo tu mujer estéril Te prometí Una gran nación Los años han pasado Te he bendecido Te he enriquecido Te he prosperado Pero sigue sin tener hijos Gloria sea El nombre del Señor Pero por cuanto Has sido fiel Hoy te cambio el nombre Ya no te llamarás Abraham Ahora te vas a llamar Abraham Que significa Padre de multitudes Padre de muchedumbre Bendito sea el nombre Del Señor Que lindo Dios Que en el camino Él sigue bendiciéndote Bendito sea el nombre Del Señor Yo no sé usted Pero yo he venido A pedirle a Dios Que me cambie el nombre Yo quiero un nombre nuevo Yo quiero que Dios Me entregue un nombre nuevo Yo no quiero que la gente Me conozca como antes Me conocía Yo quiero que ahora Me conozcan como me conocen En el cielo Gloria sea el nombre Del Señor Porque aunque mucha gente Te llama Bendito sea el nombre Del Señor Que tú eres Alguien que no sirve Para nada Mucha gente Te llama que tú Tú no eres bueno Gloria sea el nombre Del Señor Mucha gente quizás Te llama Por otro nombre Gloria sea el nombre De Jesús Pero Dios Dios ha venido A darte un nombre Nuevo Él ha venido A entregarte un nombre En una piedrecilla Gloria sea el nombre Del Señor Eso dice la Biblia Y que ese nombre Nadie lo conoce Sino solamente El que lo tiene Bendito sea el nombre Del Señor Y es que tú Tienes que entender Que cuando Dios Te llama Cuando Dios Tiene un propósito Cuando Dios Te da un ministerio Dios te lo va a revelar Dios te lo va a revelar De tal manera Que tú entiendas Cuál es el propósito Que Dios tiene Con tu vida Por eso es que Mucha gente No entiende Porque es que Tú sientes un anhelo Por predicar Y es que Dios Está poniendo Ese vivo deseo en ti Porque Dios Te ha marcado Para que tú Seas evangelista Del Señor Para que tú Seas un predicador Donde quiera que tú Vas tú Hablas palabras Del Señor Tú no te quedas callado Tú das testimonio De las grandezas Y las maravillas De Dios Esa es la palabra De Dios Haciéndose viva En tu vida Haciéndose viva En tu corazón Porque aunque Mucha gente Te quiere callar Tú no te quedas callado Aunque mucha gente Dice tú no sirves Para nada Dios te dice Tú sirves para mucho Gloria sea El nombre del Señor Aunque mucha gente Quizás te llame cobarde Dios te llama Tú eres un valiente Gloria sea El nombre poderoso Del Señor Aunque mucha gente Te diga que tú No sirves para nada Dios te dice En mis manos Tú harás proeza Gloria sea El nombre de Jesús Te adoramos Dios le dijo Abraham Tu nombre ahora Ya no será Abraham Si no Abraham Porque de ti Saldrán multitudes Una muchedumbre Que si tú puedes contar Las estrellas De los cielos Entonces podrás contar Cuán grande será Tu generación De ti saldrán reyes Ellos serán mi pueblo Y yo seré a ellos Y yo seré a ellos Su Dios Fue la promesa de Dios Para Abraham Pero por cuanto Tú has creído Y has obedecido Mi palabra Ya no te Te llamaré Mi amigo Por eso es que Abraham Se conoce como El amigo de Dios Porque le creyó a Dios Ser un siervo Ser un siervo del Señor Pero más grande honor Es poder ser llamado Amigo de Cristo Yo no sé Por cuál Cuál título Tú quieres Yo no sé Cómo es que tú quieres Que el Señor Te conozca Yo quiero ser Su siervo Y donde quiera Que yo vaya Yo quiero seguir Su siervo Pero si hay algo Que me encanta Es que los amigos Conocen lo que hace Su Señor Bendito sea el nombre Del Señor Yo quiero conocer A Cristo Yo no solamente Quiero servirle Yo también quiero Ser su amigo Yo quiero estar Con él en todo momento Que donde yo me meta Él esté conmigo Que donde yo vaya Él vaya conmigo Gloria sea el nombre Del Señor Que cuando él hable Yo pueda escuchar Su voz Que cuando él me llame Yo pueda decir En mi aquí Envíame a mí Que cuando él me diga Sal de ese lugar Yo pueda salir De ese lugar Poderoso Dios Por eso es que Jesucristo Les enseñaba A sus discípulos En el capítulo 15 De Juan Que el mundo Les aborrecía Porque no soy Del mundo Porque antes Que fueran Del mundo Yo os elegí Los separé Para gloria De mi nombre Por eso es que Ahora yo entiendo Porque antes Aún sin haber Conocido Del Señor Dentro de mi interior Había algo Que me decía Tú no eres Parte de este mundo Tú no eres Parte De las corrientes De este mundo Mi espíritu Me decía Pelea Contra La corriente Sin entenderlo Mi espíritu Peleaba por mí Poderoso Dios Buscando la presencia Del Señor Dios nos está haciendo Un llamado A salir De este mundo Este mundo Lo único que tiene Es muerte Para tu vida Este mundo Lo único que tiene Son problemas Situaciones Difíciles Turbación Yo no sé usted Pero cada semana Es un problema Nuevo Siempre hay algo Que pagar Siempre a veces Falta algo Aún en nuestros Hogares Un día El esposo Se levantó Con el pie Izquierdo Anda enojado El otro día Se levantó La esposa Con el moño Virado Y anda enojada Nuestros hijos Dando problemas A veces Ese es el diario Vivir Pero el que le sirve A Cristo Tiene bendición El que le sirve A Cristo Tiene vida El que le sirve A Cristo Tiene esperanza El que le sirve A Cristo Lo tiene todo Mi hermano Por eso es que Yo he decidido Seguir A mi Cristo Dios te hace Un llamado Más que un llamado Nos hace un reto Atrévete A salir Deja ya Esa vida De maldad Deja ya Ese pecado Que no te hace bien Deja de practicar Esas cosas Que sigues Practicando Que ya no tienes Que practicar Deja Al viejo Hombre Entiérralo De una vez Por todas Mire yo le Yo le reto En esta tarde Que vaya A su casa Y entierre A ese hombre Entierre A ese viejo Hombre No se vaya A enterrar Usted solo Entierre Esas cosas Todas esas cosas Que usted tiene En su casa Y que le están Haciendo mal Sáquelas Entiérrela De una vez Por todas Y dígale Adiós A ese viejo Hombre Y comience A vivir Para Cristo Esas cosas Que el Espíritu Hace tiempo Te está diciendo Que ya no Practiques Más Deja De practicarla Para que entonces Nosotros podamos Recibir La bendición Hay una tierra De Canaán Esperándonos Hay una Canaán Celestial Esperando por nosotros Una tierra Prometida Donde fluye Leche y miel Una tierra De abundancia Una tierra De prosperidad Dice la palabra Que allá ya no hay dolor Allá ya no hay llanto Allá no hay problema Allá no hay tristeza Mi hermano Yo no sé usted Pero yo me quiero Ir con mi Señor Yo quiero poder ver Esas calles de oro Y esa mar de cristal Yo quiero ver A mi Cristo Yo quiero ver Su gloria Yo quiero ver Su soberanía Yo quiero caminar Con Él Yo quiero que Él Me tome de su mano Bendito sea el nombre Mire mi hermano El día que yo llegue Al cielo Yo quiero que el Señor Me tome de su mano Y Él me dé un tour Por todo el cielo Me lleve a conocer Todo aquel lugar Y me enseñe Cada una de esas cosas Y me diga Hijo amado Hijo amado Entra en el gozo De tu Señor Eso es lo que yo quiero Escuchar de los lábios De mi Padre Celestial Gloria sea el nombre Poderoso de Jesús Póngase de pie Mi hermano Te adoramos Jesús Hacemos un llamado Rapidito hermano Oramos Si usted necesita La oración Pase al frente Y oramos por usted Gloria sea el nombre De Jesús Paseo de Jesús Paseo de Jesús Paseo de Jesús Y oramos por usted Paseo de Jesús